En la ciudad de Reynosa Una tragedia ha pasado Por rencillas personales Alfonso Cano han matado Alfonso estaba en su casa Corriendo llegó por Tino Acabo de ver hermano A David y a Ceperino Andaban en la parranda David Peña y Ceperino En una cantina estaban Tomando copas de vino Alfonso le dijo a Vega Cuando estaban frente a frente Vengo a arreglarse Perino Lo que tenemos Se salieron para afuera Y sus pistolas sacaron Ceperino Ceperino cayó herido Baleas balas le pegaron Se levantó Se levantó Ceperino Con su pistola en la mano De diez certeros balas le quitó La vida a Cano A Monterrey A Monterrey A Monterrey el herido Lo llevan en aeroplanos Y al cementerio Y al cementerio llevaron El cuerpo de Alfonso Cano En China En China hay general bravo La gente es muy vengativa El valiente que a otro mata Siempre paga con su vida China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí Si quieres platicar conmigo Asómate a tu balcón Para mi alma No hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma No hay consuelo Pues que haré Sin ese amor Ella me dijo llorando Pues que de veras te vas Y si acaso Tú te embarcas Sin duda no volverás Nunca me olvides mi chata Que yo no te olvidaré Si el destino No se para Saberío Si volveré Mañana me voy Mañana me voy Mañana ya tengo el pie en el estribo Que dice ese corazón Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo Que dice ese corazón Se queda o se va conmigo No me quedo ni me voy No más quiero estar contigo Por debajo de la arena Corre el agua Y no la vemos Si nos adoramos tanto ¿Por qué nos aborrecemos? Por debajo de la arena Corre el agua Y nacen flores Haganse a un lado Basura Que traigo nuevos amores Ya con esta me despido Porque ya me voy Y mañana Si quieres irte conmigo Asómate a tu ventana Arrastrando una cadena por el mundo Buscando amor Buscando amor Sin ser correspondido Arrastrando esta pasión Yo voy sin rumbo Yo voy sin rumbo Solo embriagado Con las copas del olvido Yo jamás he conocido la ternura Esa mujer Esa mujer que causa mis desvelos Hoy maldigo su querer Y su hermosura Que me revive en el martirio de los celos Ni piedad ni compasión por mi asentido Su ingratitud tan solo le merezco Ni queriendo la olvidar Ni queriendo la olvidar Jamás la olvido Aunque la quiera aborrecer No la aborrezco Yo tan solo soy culpable de mi suerte Y el padecer por siempre es mi condena A tu ingrato corazón Solo la muerte Acabará con el torrento de mi pena No la aborrecer No la aborrecer No la aborrecer Un saludo Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida, ya me llenaste de amor A cambio yo te he entregado, con toda el alma rendida, pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Mil noches largas y tristes, se fueron cuando veniste, para inundarlas de luz No tengo con que pagarte, la dicha que hay en mi vida, porque en mi vida estas tu Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas, y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero, pídele a Dios que lo pueda lograr Madrecita querida Mil perdones te pido, si por esa traidora, te dejé en el olvido Y ya ves madrecita, con lo mal que ha pagado, solo tu me comprendes, solo tu me has amado Vuelvo a ti madrecita, a llorar en tus brazos, y a curar si es posible, mi alma ya hecha a pedazos Como tu a mi me quieres, malo, pobre y perdón Perdido Así yo a ella la quiero, pues odiar no he podido, junto a ti todo tengo, amor puro y sincero Y no obstante mamita, ella es falsa y la quiero, vuelvo a ti madrecita, a llorar en tus brazos, y a curar si es posible, mi alma ya hecha a pedazos En piedras negras coahuila Esto paso el treinta y dos Esto paso el treinta y dos Cantina del gato negro, paso una tragedia atroz A las cinco de la tarde, andaba como una fiera Con su pistola en la mano, a caballo a lejos sierra Dijo al montar su caballo, con cualquiera yo me mato Este diamato me mata, y se fue derecho al gato Llamaron a los gendarmes, Hilario ya iba a cerrar Le dice al cabo Rubén, que lo pueda acompañar Al cabo de unos minutos, de seguirse disparando Dos empleados malheridos Dos empleados malheridos, pero Alejo agonizando Alejo murió al momento, Hilario murió otro día Con grande acompañamiento, a las doce de ese día Hijo de mi corazón, decía su padre llorando Al muerto como los hombres, en tu caballo peleando Sal niña a tu ventana, no seas ingrata Sal y ven a escuchar mi serenata Alza esos ojos y mírame a mí No me desprecien, no seas así Morena de ojos negros como mi suerte No miras que con ellos me dan la muerte Hay muerte ingrata, pobre de mí No seas ingrata, dime que sí Música ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Música Dice que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente, eso es mentira Mentira ingrata, un ser que se adora Cuando se quiere, hasta se llora Música No he venido a pedirte perdón Música Ni me siento culpable de nada Música No he venido a pedir que me quieras Ni me siento prendido a tu amor Música Cada vez que me aviento un algod Ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo Música Aunque sé que lo nuestro acabó Música Música No hagas caso si me oyes cantar Música Y una noche te doy serenata Música Y es que le ando cantando a otra ingrata Música Y borracho no supe ni agua Música Cada vez que me encuentres dorar No será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual Pero no quiero nada contigo Música 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 Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Música 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 Si borracho te vengo a buscar Aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar O amanezco aquí en tu banqueta Música Ahora estoy enamorado Y son cosas del destino Música Cuando yo mas te deseaba Te cruzaste en mi camino Música Cuando yo y solo me encuentro Siento ganas de llorar Música Y mi corazón me dice Que contigo quiero estar Música Música Como dejar de quererte Amorcito de mi alma Música Si tu le diste a mi vida Consuelo, ternura y calma Música Prométeme mi amorcito Que nunca me olvidarás Música Que estando siempre a mi lado Que me importan las demás Música 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 Como dejar de quererte Amorcito de mi alma Música Si tu le diste a mi vida Consuelo, ternura y calma Música Prométeme mi amorcito Que nunca me olvidarás Música Que estando siempre a mi lado Que me importan las demás Música Música Con su permiso señores Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido Mil novecientos cuarenta Miren lo que ha sucedido Mataron a Pedro Rivas Era hombre muy conocido Música Música Un día veinte de noviembre En ese rancho En ese rancho a la lila Había gallos y baraja Jugadas no permitidas Por eso perdió la vida El mentado Pedro Rivas Música Música Y a todos lo conocían Porque era audaz y valiente Era persona formal Lo sabía toda la gente Lo mataron por la espalda Porque no podían de frente Música Era un rico potentado La gente lo respetaba Sus enemigos decían Que el ganado le robaba La realidad no se supo No se le comprobó nada Música Hasta que un día por la noche Varias descargas se oyeron A Pedro encontraron muerto Pues a traición lo mataron Veinte descargas de rifle En la espalda le encontraron Música Ya con esta me despido Fue don Benito Ceballos El que mató a Pedro Rivas Pues le ganó diez caballos En dinero cien mil pesos En una pelea de gallos En una pelea de gallos Música Que me odia No me quiere por borracho Y mi suegra Ella nunca los verá Mira nena En eso estamos a mano Porque a mí me gusta tú Pero ella no Siendo así de este tamaño La dejamos No la quiero para suegra Ni aunque me brindara amor Música Que porque soy borracho Me considera un perdido Me considera un perdido Pero a mí la borrachera Al día siguiente se me va Pero a ella lo veo Nunca se le ha ido Así fea regañona Regañona morirá Ya me voy Ya no te causo disgusto No vuelvo la culpa La tiene tu mamá Y si esperas Al casarte a tu gusto Solterona 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 Quedará Solterona 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 Quedará Música Que porque soy borracho Me considera un perdido Pero a mí la borrachera Al día siguiente se me va Pero a ella lo veo Nunca se le ha ido Así fea regañona Regañona Morirá Ya me voy Ya no te causo disgusto No vuelvo la culpa La tiene tu mamá Y si esperas Al casarte a tu gusto Solterona 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 Quedará Solterona Solterona Quedará Música El velado me tiene tu ausencia Padeciendo mi amor sin cesar Y tu nombre a mi memoria viene Por la ira que siento de amar Música Yo te quise con toda mi alma Música Hoy sé dueña de todo mi ser Música Que motivos te he dado ante el mío Para que hagas mi amor Para que hagas mi amor padecer Música Que se en vano sufrir Que se en vano llorar No hay palabras que calmen mi pena Tu cariño no puedo olvidar Música Vuelve pronto mi tiga el quebranto Música Que tu ausencia me mata y de mi Música Nadie seque el afligido y llanto Que mis ojos derraman por ti Música 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 Que fue nuestro amor Si no una ilusión Si no un desengaño Música Que mas pudo ser Que un rayo de luz De color extraño Te voy a decir Que cosa hay vivir Como es el destino Verás que al final Me das la razón Y volverás conmigo La vida es Nacer y llorar Después crecer Y luego amar Besar 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 Odiar Y mentir Eso es vivir en el mundo Eso es vivir en el mundo Eso es vivir en el mundo Para después morir Música 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 La vida es Nacer y llorar Después crecer Y luego amar Besar Pecar Odiar Odiar Y mentir Eso es vivir en el mundo Eso es vivir en el mundo Para después morir Música 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 Aunque en el vuelo Dejes tus plumas En las espumas Del ancho mar Música Música Cuando muy lejos Música En otros mares Música Música Estos mantares No escuches ya Música Música Es porque el llanto Música Que hasta mis ojos Música Que hasta mis ojos Música Vino a asomar Música 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 Si tú algún día Te sientes sola Música Entre la furia De un vendaval Vuelve gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo 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 Música Vuelve conmigo Hay muchas aves rondando el nido, yo no las quiero, espero a ti. Me enamoré de ti sin querer, sin pensar que volviese a nacer, un amor que no existía más en mí, un amor que hace tiempo yo perdí. No me importa el que me haga sufrir, si sufriendo me siento feliz. Haz de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero mujer. No me importa el que me haga sufrir, si sufriendo me siento feliz. Haz de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero mujer. Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver el fin de mi consentida. Que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Hay esperanzas amigo, solo Dios me la quitará. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salga con pistola a reclamar. Al que le temo es a Dios que me ha de juzgar, a esa prieta yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salga. No le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salga con pistola a reclamar. Con pistola a reclamar, al que le temo es a Dios que me ha de juzgar. El día 13 de marzo, que fecha tan señalada. Ha muerto Justo González, domingo en la madrugada. El día 13 de marzo, recuerde bien, no lo olvides. Música Mataron a Justo González por la cayenda y turbide. Música A las tres de la mañana, el hecho fue cometido. Música Dentro de un automóvil, lo han matado dormido. Música Se oyeron unos disparos, que nadie los maliciaba. Música Música Salió Agustín a la puerta, pregunta que había pasado. Música Decía Pedro Tijerina, a Justo lo han matado. Música Al que le echaron la culpa, fue un pobre policía. Música Adiós todos mis hermanos, también mi madre querida. Música Yo ya me voy con Diosito, ya me quitaron la vida. Música Música Nada más abrí la boca, ella estaba por casarme. Y la gente que es curiosa, terminó por preguntarme. Y al saber quién es la novia, ya querían desanimarme. Música Dicen que eres algo ciega, eso no me importa tanto. Yo te quiero para esposa, no para tirar al blanco. Cuando no me veas me tientas, para que sepas donde ando. Música Música A mí los chines, me vienen flojos, y no me importa lo que digan por ahí. Música Te quiero mucho, con toda mi alma, y nunca nadie me podrá arrancar de ti. También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa. Porque nunca te he querido, pa' concurso de belleza. Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa. Música También dicen que eres blanca, eso ya me lo sabía. Música Pero al cabo no te quiero, pa' poner carnicería. Música Música Y no me importa lo que digan por ahí. Música Te quiero mucho, con toda mi alma, y nunca nadie me podrá arrancar de ti. Música 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 Quiero olvidarte, no lo consigo, quiero quererte, tú me aborreces. Música Quiero estar siempre, siempre contigo, porque no me quieres, porque me entristeces. Música Recuerdo tus frases, frases preciosas, llenos de gozo, las escuchaba. Música Y tus palabras, se vuelven prosas, cuando silencioso, te contemplaba. Música Música Sé que me quieres, más no lo dices, sé que en tus sueños, piensas en mí. Música Hoy no me quieres, hoy me maldices, olvida el ayer. Y vuelve, y vuelve hacia mí. Música Vente, que no puedo vivir sin tu amor. Música Ya me hiciste sufrir, mujer, que más quieres de mí. Música Vente, quiero verte a mi lado otra vez. Música Estrecharte en mis brazos, mujer, y estar cerca de ti. Música La luz de tus ojos me hace falta, para guiarme por donde yo he de ir. Música Así como la luna está muy alta, así te hallas muy lejos de mí. Música Vente, quiero verte a mi lado otra vez. Música Estrecharte en mis brazos, mujer, y estar cerca de ti. Música Música Vente, quiero verte a mi lado otra vez. Música 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 Año del 58, fíjense lo que ha pasado. Música 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 En el rancho salitrillo, los amigos se mataron. Música Música En la cantina saldaña estaba Agustín tomando. Música 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 Y en eso llega Chombara saludándolo de mano y le dice este Agustín aquí te estaba esperando. Música Como estaba distraído él ni cuenta se había dado. Música Música Agustín discretamente su pistola había sacado sin darle tiempo a nada y un marasco acribillado. Música Música En el piso de la puerta agonizante cayó. Música Música Hizo sacar su pistola y la fuerza le faltó con el dedo en el gatillo y un marasco cayó. Música Música En la funda de su hermano que tirado le encontró. Música Y le dice a su rival no corras que falco yo. Música Música Pero Pancho como rayo por el suelo se tiró y rodando por la tierra una bala le pegó. Música Agustín quedó sin parque y Pancho le disparó. Música Música La carga de su pistola que en la frente le pegó. La muerte quedó vengada y Agustín muerto cayó. Música Música Ya con esta me despido señores de madrugada. Aquí termina el corrido de Agustín y de Chombara. Música Música Adiós palomita tú que vas pa'l sur volando de rama en rama. Música Llegas a mi rancho y le das esta carta a la dueña que es de mi alma. Música Dile que no piense mal los pensamientos que yo nunca la he olvidado. Música Música Que si Dios me ayuda yo pronto regreso para yo estar a su lado. Música Música Palomita blanca, palomita azul, paloma de dos colores. Música Dile que no sufra, dile que no llore, que no olvido sus amores. Música Paloma mensajera, tú que vuelas alto para llevar tu recado. Música Que nunca me olvide, que nunca me deje, que yo nunca la he engañado. Música Y cuando regreses las gracias te doy por el favor que me hiciste. Música Música Porque tenía mucho que no le escribía, y yo me sentía muy triste. Música Dile que no sufra, dile que no llore, que el hombre y de sus amores. Música Música Hoy vienen tristes mojados, pues hoy se acaba el trabajo. Nos damos una chañada y nos vamos para abajo. Vamos a Houston querido, a pasarnos un buen rato. Música Lo oficio de los mojados, nivel, cuchara y mezclera. De allí se paga el coyote y sobra pa' la borrachera. Para pasear las morenas, también una que otra güera. Música Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera. Un sentimiento que traigo por eso en mi borrachera. Que toquen los ramaleros, una canción que me llena. Música Mi orgullo es ser un mojado, de raza muy bien honrada. El defecto que yo tengo, que me gusta la tomada. Si no tuviera ese vicio, la puritita pierrada. Música El mojado gana dólar, hasta paventar pa' arriba. Con las canciones norteñas, por todos muy preferidas. En los fines de semana, nos gusta gozar la vida. Música Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera. Un sentimiento que traigo por eso en mi borrachera. Que toquen los ramaleros, una canción que me llena. Música Música Música